Para, para, para todos Y vamos a hacer un bailecito ahora Abajo Abajo Suave Suave Most sexy Most sexy Arriba Arriba Puliki taca ti Puliki taca ta Puliki taca ti Puliki taca Hey Tadadadiki taca Kiki Tadadadiki taca Puliki taca Puliki Taka, Puliki Taka, Puliki Taka, Puliki Taka Panamiki, saca piqui, panamiki, saca piqui, panamiki, saca piqui, panamiki, caca Vamos, muévelo Monteni Machúcalo, machúcalo, machúcalo Así Y esto es Y esto es Y dale fuerte ¡Suscríbete!